Música De vuelta en el Palacio de la Música mi estimado Edwin Así es y seguimos en AMEN entrevista con el director del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán Quirve Herrera Así es de que ya se debe de dejar de ver al instituto como un instituto que solo se limite a educar a personas que tienen un rezago educativo pero que además son adultos sino que también a niños igual de primario de secundaria que no pueden así es o jóvenes que ya tuvieron que empezar a trabajar de manera muy temprana y que no pudieron concluir sus estudios pues también se les presta esto Mira fíjate que en el estado de Yucatán tenemos una población mayor de 15 años de 1.554.283 personas de las cuales tenemos gente con rezago educativo a 596.768 considerando el rezago educativo en la parte de aquella gente que es analfabeta es decir no sabe leer y escribir o no ha terminado su primaria o no ha terminado su secundaria y fíjate que curiosamente te quiero comentar que pareciera que la gente rural es la que está con mayor rezago educativo pues fíjate que no es así la población que está urbana en las cabeceras municipales o en la propia capital en Mérida tenemos 461.741 personas en las capitales en la zona urbana que tienen rezago educativo y solo 135.027 en la zona rural de estas tenemos que 341.970 hablan lengua indígena y te voy a comentar no sé si te interesa el dato que Mayapán es en porcentaje el municipio que tiene el mayor rezago educativo tiene un 69.6% del total de la población es decir 1.627 personas de su población que en cantidad es pequeña pero el porcentaje de acuerdo a su población que es lo que nosotros medimos ¿Mérida cómo está? Mérida es la que tiene el menor rezago educativo con un 25.1% sin embargo en población tenemos a 173.210 personas que tienen rezago educativo fíjate que ha estado pasando un fenómeno muy curioso la gente en el proceso de movilidad del interior del estado e incluso de otros estados, Tabasco, Chiapas que vienen y se asientan en nuestra fanja de pobreza pues ellos son el mercado con el cual nos estamos enfocando para alfabetizar Ok, y de todo esto que dices ahorita mencionabas algo muy importante que hablabas de la comunidad maya ¿ustedes tienen gente que hable lengua maya para poder enseñarles? Por supuesto, hay un programa muy bueno, muy bonito que estamos manejando en dos vertientes la primera es aquellos que son maya hablantes puros nosotros tenemos los textos que son en maya en el cual saben hablar pero se les enseña a leer y escribir en su lengua materna y después se les alfabetiza como hispanohablantes Perfecto Exactamente Les compartimos el conocimiento en lengua española Claro, pero además estamos llevando a cabo un programa piloto que lo vamos a abrir para nuestras 12 coordinaciones de zona y después bajarlo donde haya mayor demanda que nosotros tenemos que reconocer que también somos analfabetas de nuestra lengua materna, es decir, no sabemos hablar ni leer ni escribir en maya por lo tanto se está llevando a cabo un programa piloto dentro del edificio central de nosotros para aprender a leer, hablar y escribir en maya Ok, pero también he visto que igual estás llevando a las empresas sobre todo a la industria maquiladora que contrata a mucha gente del interior del estado para que también realicen sus estudios Fíjate que estamos en la parte no solo de empresas tenemos una excelente jefa de departamento allá Doña Leti Quintal que está trabajando con nosotros en el departamento de Conebit y ella es la que se ha estado encargando de ir a empresas este domingo firmamos una empresa con Polpusa con, enfocado prácticamente a mujeres ya firmamos, vamos a firmar convenio con Quequem, con la JAPAI estamos con CRIO y así sucesivamente con muchas empresas que estamos generando para que este mercado cautivo nosotros lo tengamos Y pasando a los temas duros hablábamos al principio del trabajo y del rezago que se dio pero también hubo un desvío porque se presentaban denuncias de índole económica ¿A cuánto ascendió? Mira, en la primera tirada con el manejo solo para que te des cuenta con el manejo de la caja chica de las coordinaciones solo con el manejo de la caja chica hubo un desvío de 545 mil pesos que eso se puso una denuncia nosotros estamos ahora porque no te puedo dar la cantidad de las cantidades superiores que ascienden a cantidades millonarias porque siguen todavía en la investigación porque están ahorita las auditorías para poder ver cuál y en qué compete la cantidad de desvíos y ampliar esas denuncias Hubo, perdón, hubo algún relajo de los trabajadores que trabajaban bajo protesta y todo lo demás Sí, pero eso es a nivel nacional Eso es a nivel nacional Así es Sí, ellos en la parte de la nivel nacional nosotros somos muy respetuosos de la vida sindical ellos tienen el derecho de manifestarse porque son a nivel nacional todas las delegaciones están en este tipo de solicitud y en forma solidaria todas se van apoyando Ok, ¿a cuánto esperas abatir tú el rezago económico anualmente? Nosotros en esta meta tenemos que subir del lugar 32 te voy a decir con mucha alegría que en el mes y medio que estuvimos en noviembre y diciembre con estas jornadas nacionales logramos subir del 32 al lugar número 31 Ok La verdad yo me siento muy contento por el tiempo que fue mes y medio en el cual nosotros entramos esto es nada más ganas de trabajar Claro Realmente es ganas de trabajar la gente está buscándola y concientizándola de que es para que estén ¿Cuál sería tu meta? Pretendemos abarcar las metas que nos vayan poniendo de manera anual por el INEA nosotros manejamos de manera anual hoy tenemos que abatir el rezago educativo de cerca de 10 mil personas en este año Y ya no hay aviadores No hay No hay Dejamos de ser Dejamos de ser pista Definitivamente Le agradezco mucho al director del Instituto para Educación para Adultos del Estado de Yucatán Quiero Villarreal su presencia en este programa y pues ya saben que el rezago educativo ya no solo se da en las comunidades marginadas sino también aquí en la ciudad y eso es un dato que hay que tomar en cuenta Muchas gracias a ustedes por la invitación Te agradezco mucho Nos vemos ¡Golondrina viajera! ¡Golondrina viajera! ¡Golondrina viajera! ¡Gracias!